bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y bueno este domingo tenemos los jugadores del manchester city el club selección bueno vamos a ver qué jugadores trae vamos a analizar uno por uno recuerda que puede suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes bueno vamos a ver acá tenemos a erling halan de gran temporada que bueno ya vino también en player of the week bueno sigue trayendo super refuerzo 10 habilidades regularidad firme sube 19 niveles buen fichaje si todavía no lo tienen kevin de bruin medio ofensivo o medio centro puede jugar creador de jugadas 20 niveles sube 10 habilidades y regularidad firme también todos vienen aparentemente con estilos de juego dominio estilo de juego en 90 así que eso es bueno porque lo podemos jugar podemos hacer jugar en todos los estilos bueno tenemos a erzo morales 16 niveles por subir media 86 tres habilidades regularidad normal después tenemos a shock an 0 28 niveles por subir 8 habilidades tiene centro con rosca y doble toque tiene regularidad firme interesante juega por ambas bandas también rubén días el destructor buen central 17 niveles por subir queda tal vez con poca velocidad 8 habilidades regularidad firme después tenemos a poder 23 niveles por subir vino hace poco los player of the week un poco corto de habilidades seis habilidades no más irregularidad normal en este caso vino como sd después tenemos al medio escudo rodri 23 niveles 10 habilidades regularidad firme también un poco lento en cuanto a aceleración y velocidad de falta y equilibrio bueno muy poco también y el central a kanji media 82 sube 25 niveles 8 habilidades 8 habilidades y regularidad normal está interesante la cajita tenemos dos centrales un medio defensivo un lateral el arquero un medio ofensivo y dos delanteros bueno yo creo que voy a dejar pasar esta cajita vamos a ver qué vienen los próximos player of the week así que vamos a dejar el vídeo por acá espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto hasta luego